México está de fiesta, se prepara para celebrar una de las fechas más importantes de la vida nacional. ¿Cómo estás Héctor? Voy contigo adelante. Te saludo nuevamente Juan Carlos y como te comentaba exactamente hace unos minutos, la 25 Zona Militar fue testigo un año más del pase de revista a los elementos castrenses de cara al 208 aniversario que conmemora el inicio de la independencia de México. Déjame comentarte Juan Carlos que el pase de revista estuvo dirigido por el comandante de la 25 Zona Militar, a Raúl Gama y Segovia, lo que pudimos observar durante este pase de revista fue un agrupamiento de banda de guerra del 70 Batallón de Infantería que comunican el orden, también la Escuela Militar de Sargentos, contingente de mujeres que realizan operaciones de alto impacto, fusiles de largo alcance, soldados del servicio militar, brigadas de la policía militar, caballería motorizada, vehículos home y lanzagranadas, vehículos tácticos con blindaje ligero, agrupamiento de camionetas 4x4, vehículos blindados media oruga y vehículos M8. Déjame decirte Juan Carlos que el total serán 170 oficiales, que da un total de 1719 elementos de tropa, además de tres aviones que pasarán durante 40 minutos durante el desfile, además de los más de 90 vehículos que estarán pasando durante el momento, que estarán desfilando y marchando los elementos del ejército mexicano. Déjame comentarte Juan Carlos que durante el pase de revista también se realizó una ceremonia donde la niña Karen Yunóe Sánchez Gorospe, de 11 años de edad, fue soldado por un día. Esto es lo que realizaron exactamente hace unos minutos aquí en la 25 Zona Militar. Así es que Juan Carlos, esta es la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía, a todos los poblanos, para que este domingo puedan disfrutar del desfile del 16 de septiembre. Esta es la información Juan Carlos, yo regreso contigo al Estudios y antes desearte muy bonita tarde y buen provecho a todos. Muchas gracias Héctor, buena tarde, buen provecho.